Vecinos de la calle Abasolo del barrio Esquipulas, ubicado en Estación Huehuetán, reportaron a los números de emergencias que cerca de la medianoche del miércoles, un vehículo de servicio particular se encontraba incendiándose, por lo que se necesitaba el auxilio de las autoridades. Fueron elementos policíacos y personal de protección civil quienes acudieron en apoyo localizando la unidad que se incendiaba, así como a varias personas que ya nada pudieron hacer para evitar el siniestro. Según versiones de los afectados, indicaron que desconocen cómo se registraron los hechos. La unidad se encontraba estacionada sobre la referida calle, cerca de un centro de atención integral del DIF municipal, donde por fortuna solo se reportaron daños materiales. Luego de controlar el siniestro y sofocarlo, las autoridades policíacas realizaron las diligencias correspondientes y se dijo que los propietarios de la unidad afectada verían si el caso lo ponían a disposición de las autoridades para su esclarecimiento. Al final, la situación no pasó a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.